Yo me marcho con mamá, no te puedo soportar Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no Después de hacerla aguerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Quieres espagueti y yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte, cada vez estoy más vaga Dices cine es siempre que yo digo playa No nos gusta pelear y siempre estamos tirándonos los platos